En los países del tercer mundo, de los cuales Nicaragua forma parte, el trabajo infantil no es parte de una metodología para la formación de carácter, como lo sería en países más desarrollados. En estos países el trabajo infantil es muchas veces la única forma de subsistencia de la familia, poniendo a los niños y niñas, tanto del campo como de la ciudad en una situación de riesgo permanente, y llegando incluso a formas inhumanas y altamente peligrosas. A esto es lo que llamamos las peores formas de trabajo infantil. Las tareas reproductivas como lavar, planchar y cocinar, que podrían parecer inofensivas cuando son realizadas por niñas en edad escolar, conllevan daños permanentes, que van desde la descolarización, que mantendrán a esa criatura sumida en el analfabetismo, violando con ello su derecho a la educación, hasta el riesgo de sufrir quemaduras, adquirir artritis prematuras, además de los daños psicológicos, que representan la pérdida de la autoestima y la capacidad de forjarse un futuro prometedor. Si además esta situación es acompañada de malos tratos, los daños sufridos serán mucho más graves y podrían llegar a ser irreversibles. El trabajo del campo tan común en las familias campesinas demanda de los niños y niñas esfuerzos y responsabilidades no proporcionales a su edad. Ya no se trata de una forma de aprender haciendo, metodología muy práctica y divulgada por instituciones educativas y formativas. Por el contrario, a estos niños y niñas se les exige trabajar igual que un adulto, sin tomar en cuenta los peligros a los que se exponen y el esfuerzo que estos menores tienen que hacer para cumplir con la tarea asignada. En la ciudad los riesgos son otros, y otros los oficios. Los niños y niñas vendedoras que van por las calles de casa en casa ofreciendo su mercancía y para quienes prácticamente no ha existido la infancia. Son muchas veces los únicos proveedores de la familia. La madre o la abuela producen tortillas, enchiladas, dulces y otras mercancías que los niños y niñas venden en las calles y deben regresar a su casa sin mercancía y con el dinero completo, pues de ese dinero depende la subsistencia familiar. Estos niños y niñas a menudo son heredidos por otros niños mayores. Reciben desprecios, malos tratos y burlas de los adultos, pero además corren el riesgo de ser abusados, agredidos o acosados por personas mayores inconscientes del daño que están haciendo, o por delincuentes y antisociales. Los niños que lustran zapatos también corren los mismos riesgos, con el agravante de que muchas veces ofrecen sus servicios en lugares en los que se consumen bebidas alcohólicas, corriendo el riesgo de sufrir abusos y malos tratos de parte de borrachos a los que ofrecen sus servicios. Pero una de las peores formas de trabajo infantil se realiza en la frontera. Hay un trabajo visible que se realiza ahí, el de los niños maleteros que transportan el equipaje de los viajeros entre las oficinas de migración de Honduras y Nicaragua. Otro es el de los que lavan vehículos, principalmente camiones, que transportan mercancía de un país a otro. Pero el trabajo más peligroso es el que realizan los niños y niñas contrabandistas, que caminan por veredas solitarias y pasan las fronteras por puntos ciegos, arriesgándose a ser víctimas de delincuentes o de caer en manos de las autoridades. En este punto, es el respeto de la policía a la ley de derechos de la niñez y la adolescencia, lo que inclina a los padres a utilizar a niños y niñas para esta riesgosa tarea. Pues si los niños son atrapados por las autoridades, la mercancía se pierde, pero los menores no son arrestados. En cambio, si atrapan a una persona adulta, ésta tiene que ir a la cárcel para responder por su delito. A veces los padres, porque hemos visto los casos de que padres llevan a menores, entonces ahí, a veces los menores agarran el amalete y se ponen a llorar, y entonces nosotros tenemos que ser, nos remuerde la conciencia, nosotros como policía, llévate, porque no podemos luchar con un menor, es difícil porque es un menor de edad y no podemos enfrentar a un menor de edad. Sí, a veces lo utilizan padres o contrabandistas al menor para pasar la mercadería. Ya hemos tenido casos de eso, sí. Y no es esto lo que estos menores necesitan ni desean. Los niños y niñas también sueñan y tienen aspiraciones. Cuando sea grande voy a estudiar, voy a estudiar para un buen trabajo. ¿Y qué querés ser cuando sea grande después de que termine? Doctor, abogado, policía. Este, abogado. Abogado. ¿Abogado? Si Dios lo permite, quiero ser un arquitecto. Bueno, cuando yo ya saque mi bachiller, si Dios lo permite, me gustaría ser licenciado en computación. Yo cuando sea grande quiero ser secretario. El trabajo no es malo en sí mismo, pero se hace necesario dignificar el trabajo infantil, mejorando las condiciones en las cuales éste se desempeña, eliminando todas aquellas formas peligrosas en inhumanas, disminuyendo la jornada laboral de niños y niñas con el objeto de que no se vean obligados a abandonar la escuela y que puedan tener acceso a oportunidades para mejorar su nivel y calidad de vida. Realizando actividades no marginales, capacitándose en oficios y destrezas que le permitan obtener ingreso sin correr riesgo y sin exponerse a los abusos y amenazas a los que están expuestos los niños y niñas trabajadoras en la calle. La dignificación del trabajo como una forma de vida, pero sin perder la visión del futuro que todos debemos tener, sin abandonar la formación académica ni la sana recreación a la que todo niño y niña debe tener derecho, debe ser la mayor de nuestras aspiraciones. Nosotros hemos tenido como un tema principal de trabajo en la temática de trabajo infantil y precisamente toda esta recopilación que nosotros hacemos es para visibilizar el trabajo infantil especialmente en la frontera. Este recorrido nuestro en el trabajo de intervención con niñas trabajadoras refleja toda una investigación y todo un estudio que nosotros hemos hecho sobre el trabajo infantil y sus peores formas. En este sentido nosotros visibilizamos, digamos, la naturaleza del trabajo que hacen los niños. Nos referimos específicamente al trabajo infantil que daña, el que explota al niño y a la niña y hacemos mucho énfasis también en el trabajo de la niña, ¿verdad? Porque daña doblemente su parte física y mental. Entonces una meta de nosotros es específicamente, si están en peores formas de trabajo infantil, digamos, ir progresivamente erradicando este tipo de trabajo, ¿verdad? Especialmente el de maleteros en la frontera, que es que trasladan mercancías de Nicaragua a Honduras o de Honduras a Nicaragua. Sobre ese trabajo infantil que explota es el que nosotros estamos tratando de erradicar y desde luego esto nos ha llevado a una temática muy importante que es la defensoría de los derechos de la niña. Y esa, digamos, es la tónica de nuestro trabajo, el impulso siempre haciendo énfasis en que sobre la base de la responsabilidad social compartida nosotros podemos lograr erradicar estos tipos de trabajos y que los niños vivan un mundo de felicidad, que vivan un mundo de niños y niñas y que vivan un mundo en que los adultos los tratemos como niños, los protejamos y hagamos prevención para que ya no existan niños en situación de explotación. Porque a pesar de que el trabajo infantil es necesario en nuestros países empobrecidos para la subsistencia de la familia y que el trabajo es la mejor forma de forjar el carácter, no debemos de olvidar que los niños nacieron para sonreír. ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete! ¡Ero infantil de mi ciudad! ¡Que vivan todos los chavalos de mi tierra! ¡Ejemplo vivo de pobreza y dignidad! ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete! ¡Su nombre no se olvidará! ¡Porque en las calles casas parques! ¡Que vivan todos los chavalos de mi tierra!